Hola amigos, bienvenidos otra vez a mi canal. Yo me llamo Leila y el día de hoy voy a estar comiendo este plato de comida tailandesa. A mi me encanta la comida tailandesa. Lo que tengo hoy es de un restaurante cerca de mi. Básicamente es arroz con verduras y también tiene tofu. Estos pedacitos que parecen a pollo son tofu. Es un poco chistoso porque yo como arroz con verduras y tofu casi todos los días para mi cena. Pero solamente yo lo hago en casa y no es tailandesa con todas las especias y todo eso. Entonces estoy súper emocionada y voy a empezar. Por cierto, también tengo esta bebida. Es súper delicioso. No me encanta. No me encanta. No me encanta. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no.